Hola Jonathan, tres puntos muy sufridos, en la parte disfrutados, en cambio gracias a parte el equipo ha salido a dominar el encuentro, los tempos, ¿cómo lo valoras? Pues lo valoro que es muy difícil ganar fuera de casa en esta categoría, en cualquier campo y más, no hay que olvidar que veníamos a un sitio donde no habían perdido aún, llevaban 6 puntos, nadie les había marcado un gol, tenían la portería a cero, con un entrenador que lleva aproximadamente 100.000 años en la categoría, que conoce cada rincón de la categoría, con jugadores más o menos del mismo estilo, con mucha experiencia, ya lo dije en la previa, habéis podido comprobar el partido que ha hecho Carlos Cano, el partido que ha hecho Javilara, el partido que han hecho Dani Martín, Alberto, o sea, al final son jugadores que llevan muchísimos partidos en tercera división, que están jugando de local, en un club que para mí es de los clubes de zona media, digamos, la clase media, donde están ahí tocando por estar ahí entre esos 7 o 8 primeros clasificados y que lo hacen muy bien, que trabajan muy bien y que, como no puede ser de otra manera, es muy difícil venir aquí y ganar sin sufrir o sin trabajar o haciendo las cosas mal, ¿no? A partir de ahí yo creo que el equipo, la primera parte, ha entrado bien al partido, ha tenido el ritmo del partido, se estaba jugando a lo que nosotros queríamos, hasta que hemos tenido 2-3 para hacer el primero y ha llegado el primer gol, ¿no? Una vez hemos marcado, yo creo que se han igualado las cosas, se ha llevado al descanso, en la segunda parte yo creo que era claro, nosotros estábamos metidos atrás, a ver si cazábamos alguna contra y podíamos matar el partido, creo que han habido dos o tres situaciones, sobre todo una muy clara de Ton y la otra de Cristiano Alfonso que saca en la línea que podríamos haber matado el partido y el rival no se apretaba, pero nosotros en bloque bajo creo que lo hemos defendido bastante bien, solo han tenido una ocasión de gol, aquella que se pasea por la línea, la sensación era de que ellos llevan el peso del partido, pero yo estoy muy contento con cómo ha trabajado defensivamente el equipo en la segunda parte y lo dije en la previa, había que aprender de los dos goles de Vilasar para que no nos volviera a pasar y creo que el equipo ha defendido hoy como ha defendido toda la pretemporada y como no defendió Vilasar, entonces por eso hemos muy contento porque hemos vuelto a la senda de defender como defendimos en Copa Cataluña en San Feliu, como hemos defendido en pretemporada y esa es la asignatura pendiente respecto a Vilasar y la hemos aprobado con nota y entonces pues ya te digo que muy contento sobre todo por los chicos, porque al final son los que juegan, al final son los que sufren, el fútbol siempre lo digo es de los futbolistas y creo que la alegría que tienen todos en el vestuario pues estoy muy contento por ellos porque es un grupo que estoy encantado de entrenar y son maravillosos en el día a día, como compiten, como absorben, como el bonhack, como les puedes apretar, la verdad que estoy pues orgulloso del partido que han hecho ellos. Tienes una pregunta sobre eso, Jonathan. Me da la sensación de que el equipo se salga a la trámunia al aspecto del juego, que es que se reclama en ese momento, jugadores que dicta no están acostumbrados a defender, deciden como el que más, a llorar al equipo y hoy no tenemos ninguna ocasión a destacar que al día a día ha hecho una parada de mérito. Bueno, es lo que te decía, creo que el equipo ha cogido conceptos defensivos de lo que nosotros buscamos y lo que nosotros trabajamos y el estar juntos hace que muchos jugadores pues defiendan mejor, al final defender en espacios grandes creo que es muy difícil y lo que tú quieres como entrenador es enfrentarte a rivales que te dejen espacio, que te defiendan con espacios o sin espacios, con espacios cortos pues es muy difícil porque hay ayudas, hay vigilancias, hay, pues bueno, hay automatismos ahí que hacen pues mejor al equipo y luego mejor individualmente a cada jugador que participa. Y esto sirve para el futuro de la Liga en que nos vamos a encontrar campos bastante parecidos de dimensiones reducidas. Bueno, yo creo que la tercera división, antes era la segunda B, antes era segunda B y tercera división, ahora creo que los campos en segunda B, si te fijas este año en el grupo 3, que históricamente siempre ha sido el grupo de los campos de cerca artificial, campos pequeños, solo podemos encontrar en este año el del Prat y Agostera y Cornella, perdón, 3, Agostera y Cornella, pero el resto de campos, son campos de estadios muy grandes, casi todos con césped natural, entonces creo que ahora se ha quedado en la tercera división con esa categoría tan difícil porque creo que hay que manejar muchas situaciones, creo que hay que manejar el terreno de juego donde se juega, aparte de con qué equipo juegas y contra qué equipo juegas, ¿no? Entonces creo que no es lo mismo un partido de fútbol en nuestro estadio o en un estadio grande como puede ser el de Figueras, a un estadio como puede ser este, como puede ser esta mañana que he estado viendo el Sants o como puede ser el partido de Vilasar de la semana pasada, ¿no? Entonces yo creo que o te adaptas a esos contextos, a ese tipo de campos y a ese tipo de juego, que es otro tipo de fútbol, o la verdad que es muy difícil y muy complicado sacar puntos porque los rivales están muy bien trabajados, es una categoría que el que juega de local conoce sus campos muy bien y está trabajado y te hacen daño, te hacen daño al parado, te hacen daño en mil situaciones del juego, en segundas jugadas, entonces es difícil controlar eso y creo que por eso es una categoría tan bonita, porque tienes que adaptar a mucha variabilidad y en eso estamos y por eso creo que a los equipos grandes les cuesta tanto salir de esta categoría. El otro día Corotín decía que el Castellón le costó siete años, que San Andreu, que es un equipo que para mí tiene un pedazo de entrenador ya durante muchos años, un pedazo de afición, un pedazo de equipo, pues le está costando también y al final cuesta por eso, porque aunque tengas buenos jugadores y buenos futbolistas, los contextos varían mucho semana a semana, porque un jugador de tercera división agresivo en las disputas, en un concepto de campo pequeño y este tipo de superficies, al final se iguala todo. Fuera de casa se nota más gracias a que tenemos nuestro estadio, pero en este contexto, en este campo, el jugador que no compite, que no es agresivo, está fuera. Todo se iguala muchísimo. Yo tengo una curiosidad. ¿De dónde surge la idea de motivar extra, motivación extra al final de los encuentros, no? Con el vídeo de Mercury y ahí chillando todos los jugadores? Bueno, pues eso lo ensayamos ya en pretemporada. Nosotros, creo que es muy importante en el fútbol, aparte de, creo que hay tres cosas clarísimas, ¿no? En el fútbol que, en caso hoy en día, que es la gestión de un vestuario, la motivación de la gente, tácticamente saber trabajar un equipo, y la condición física, que al final estamos hablando de un juego que sin condición física no puedes jugar, ¿no? Pues dentro de gestión del grupo y de motivación del grupo, pues nosotros decidimos en pretemporada que nuestro grito de guerra, como tienen todos los equipos al inicio del partido, pues fuera ese, pero el premio es que se repite el día que ganamos, ¿no? Y de ahí viene, por ejemplo, lo del otro día, de que tenían que entrar rápido y que no se quedaran contigo al flash, y que luego vi que, bueno, pues que hermana de ficción no entró en la rueda de prensa por motivo de eso, desde aquí pues le pedimos disculpas si le molestó a alguien, os pedimos disculpas si os molestó, pero simplemente fue por que entrara rápido el jugador para que pudiera hacer el grito, y cuando hiciera el grito, salir rápidamente a atenderos a vosotros. Y te repito, si os sento mal os pido disculpas el nombre de mía, porque al final la decisión fue mía, pero, pero, pero nada, nada que ver con eso. ¿Nos vemos? Gracias. Sí. Vale. Gracias. Gracias.